Biden está pidiendo que ahora nosotros cooperemos y que ayudemos para lo del huracán porque él ya se gastó todo el dinero allá en Ucrania, se gastó todo el dinero ya en las guerras, en andar matando gente alrededor del mundo, en andar haciendo conflictos y poniéndonos a todos en riesgo de una tercera guerra mundial. Pues no hay ayuda, no hay ayuda para los damnificados del huracán Helene. El gobierno federal ya dijo que se acabó el dinero. Biden dijo que ahora los estados tienen que empezar a ayudar, que la gente tiene que empezar a ayudar porque se acabó el dinero que se tiene reservado para estas situaciones emergentes. Ahora, ¿cuál es el dinero que se utiliza para ayudar cuando hay una emergencia en Estados Unidos? Bueno, se utiliza el dinero de FEMA. FEMA es la organización que se encarga de los desastres naturales, de los desastres de las emergencias humanitarias en el país. Y ahorita ya se les acabó el dinero y les vamos a explicar por qué. Bueno, la razón es fácil, porque se están gastando todo el dinero en otras cosas que no, que no, que no tienen que estar gastando dinero. Primero, llegó el huracán y solamente les dieron 20 millones para los afectados del huracán, mientras que 175 mil millones para la guerra contra Rusia en Ucrania. O sea, haciendo guerras, ahí sí firman todos los cheques que quieran. Y ahorita el presidente ya dijo que necesita que todos nosotros ayudemos para lo del huracán. O sea, que él ya se acabó el dinero mandándolo a comprar armas y ahorita vamos a desglosar todas las armas que han comprado y todo lo que han mandado para Ucrania. Y vamos a ver los números oficiales de las páginas oficiales del gobierno para que te des cuenta de cómo el dinero se escapa a otros lados. Y básicamente han sido casi como casi 20 veces más. O sea, estamos hablando de 20 veces más el capital que se manda a otros lugares que el capital que se utiliza aquí para ayudar a la gente de estos estados. Si tú vives en estos estados, fuiste afectado, tú eso te debe de importar mucho porque el presidente, tú no le importas al presidente. Lo estamos viendo claramente. Hasta apenas ayer fue a ver qué es lo que había pasado con el huracán. Estuvo el fin de semana en su casa de playa. Kamala andaba ya en San Francisco colectando dinero en lo que la gente literalmente se estaba ahogando y se estaban estaban siendo destruidas totalmente. También les han dado el dinero que se necesitaría para estas emergencias reales. Se le ha regalado al mundo. O sea, personas fuera de Estados Unidos también de otra manera. 150 mil millones de ayuda para los nuevos migrantes porque eso lo consideraron en la administración de Biden. Las caravanas que llegaron lo consideraron como una crisis humanitaria. Entonces agarraron el dinero que se utiliza para, por ejemplo, esto y hay para ayudar a la crisis humanitaria de las caravanas que venían. Bien, ese dinero, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, lo vamos a decir. Este dinero se utilizó, pues bueno, para ayudar a todos nuestros paisanos que vinieron migrando y se les dio, muchos de ellos se les dio teléfonos. No a todos, pero a muchos se les dio teléfonos. A muchos se les daba una tarjeta de 50 dólares para que compraran comida durante el día. Se les dio transportación. Los mandan en avión todavía a los estados donde ellos tienen que ir. No a todos, pero a muchos. Y todos esos aviones salen caros. Si tú vas al aeropuerto, tú puedes ahí ver las líneas y líneas de migrantes que el gobierno les está dando dinero y les pagan el boleto y les pagan todo para que viajen. A muchos les dan celulares. A muchos les dan una tarjetita de 50 dólares para comprar comida. Los mandan en avión. Les dan su seguro social, su permiso de trabajo. Algo que los 12 millones de indocumentados que ya estaban aquí, que llevan 20 años, 30 años aquí esperando, nunca les han dado. Entonces el gobierno está actuando de una manera muy, muy loca. Y ahorita que ya, ahorita que sí hay muertos, ahorita que la gente que pagan impuestos y que han estado aquí por años pagando impuestos y apoyando al gobierno. Y muchos de estos votaron por Biden y Kamala. Muchos de estos votaron por este partido y votan por los demócratas. Y ahorita no están ellos ahí para ayudarlos y quieren que los estados empiecen a dar dinero. Entonces, 20 millones para los afectados. Y ahorita vamos a ver los números oficiales. Ahí están. Se los voy a probar con los datos oficiales de las páginas del gobierno. 20 millones nada más para los afectados. Si tú vives en Georgia, en las Carolinas. Yo tengo unos primos ahí en las Carolinas. Si vives en Florida, si vives en Alabama, en todos esos estados, no hay ayuda para ti del gobierno federal. Tienes que ponerte las pilas. Si se murió algún familiar, no les importa el gobierno federal. Tú tienes que rápido activarte y ponerte a trabajar porque el gobierno federal no está ahí para ayudarte. Solamente mandaron 20 millones. Esos 20 millones no alcanzan para nada. Pero le han mandado 175 mil. 175 mil. Estamos hablando de 50 veces, 75 veces más. No 20. Dije 20. No, me equivoqué. Son casi 100 veces más la cantidad que mandan a Ucrania. A personas, a Ucrania, para pelear la guerra con Rusia, mandan a otros países que no contribuyen nada a nuestro país. Lo único que han contribuido a Ucrania ha sido dinero a la cuenta de banco de la familia de Biden porque le han dado trabajo a Hunter Biden y ha ganado millones y millones y millones. A ellos sí son los únicos que ha ayudado a Ucrania, pero Ucrania a Estados Unidos no le ha ayudado casi en nada. Y en cambio nosotros que pagamos impuestos, nosotros los que estamos pagando impuestos semana tras semana, muchos de ustedes semana tras semana les descuentan 300 dólares, 500 dólares, 200 dólares. Todo ese dinero se está yendo para Ucrania a personas que ni conocemos, personas que no contribuyen al país, personas que no sabemos. Ucrania es uno de los países más corruptos de Europa y estamos mandando allá dinero para la corrupción, pero todo es un negocio, todo está arreglado. Y aquí el único que está rico de Ucrania es la familia Biden que le ofrecieron puestos fantasmas a su hijo para inyectarle dinero a las cuentas de banco de ellos. Los 175 mil millones de dólares han ido para la guerra en Ucrania. Ahorita vamos a ver los datos exactos y 150 mil millones que viene siendo como unos 75 veces más lo que están dando para estos esto de aquí del huracán el N. Entonces Biden está pidiendo que ahora nosotros cooperemos y que ayudemos para lo del huracán porque él ya se gastó todo el dinero allá en Ucrania, se gastó todo el dinero ya en las guerras, en andar matando gente alrededor del mundo, en andar haciendo conflictos y poniéndonos a todos en riesgo de una tercera guerra mundial. Ahora, aquí está la declaración oficial de Mallorcas. Mallorcas es el encargado de FEMA. Él es el encargado y miren, miren lo que dijo, miren lo que dijo aquí. Lo voy a traducir. Ahí va. Nosotros estamos supliendo las necesidades con el dinero que tenemos. Nosotros estamos esperando otro huracán. No tenemos los fondos, no tenemos los fondos para atravesar la temporada. Ahí está. Ahí está. Él mismo, Mallorcas, él es el encargado también de la crisis humanitaria de la frontera. Y él es encargado también de todas las crisis humanitarias que hay, en este caso el huracán. Él ya declaró que no hay dinero. Biden ya lo había dicho. Ya había dicho Biden que no había dinero. Se acabaron el dinero de FEMA. Ese fondo ya estaba ahí. En FEMA había como más de 150 mil millones de dólares para ayuda en fondos para estas situaciones, pero ya se los acabaron. Ahora, independientemente si tú estás de acuerdo que ayuden a los migrantes de esta manera o no, 150 mil millones de dólares se han invertido en los nuevos migrantes que han entrado al país. Y eso ya tú puedes ahí poner tus comentarios si estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Pero los que han entrado, han entrado con unos privilegios muy grandes que los 12 millones indocumentados que ya estábamos aquí no nos dieron. Hay personas que tienen 20 años, 30 años ya esperando papeles, esperando ayuda y no ha habido nada para ellos. Entonces, los que han venido pronto, recientemente, aquí está la ayuda que les han dado. 150 mil millones para la frontera y ahorita vamos a ver los números oficiales. Eso lo dieron en, obviamente cuando pasan la gente, les tienen que dar de comer, los tienen que atender, tienen que contratar oficiales que los estén tramitando. De ahí tienen que darles, les dan teléfonos, les dan tarjetitas para la comida. No a todos, son muy, son diferentes las situaciones dependiendo de qué país vienes. Y a muchos, 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 miles los están mandando en aviones. Y un boleto de avión, tú sabes que sale 300 dólares, 400, 500 dólares por persona. Y eso, esos, ese dinero pues está saliendo de los impuestos de los que pagamos impuestos. Entonces, vamos a ver los números oficiales, pero antes vamos a ver la entrevista que le hicieron a Mallorcas, que él es el encargado de esto y vamos a ver qué fue lo que le dijo, porque lo pusieron en jaque mate. Ahí va. Ahí va. Le preguntaron que si ya tiene la cuenta de todos los que murieron, los que desaparecieron. Estamos trabajando con la guardia costera para que patrullen. Y los recursos. Le está preguntando que si ahí es mejor que manden más fondos a Carolina del Norte, porque ahí fue más afectado que a Florida y que cómo lo van a organizar. Ahora, ahorita vamos a llegar a lo, ahorita vamos a llegar a lo, cuando lo pusieron en jaque mate, de por qué se gastaron el dinero en otro lado. Es un huracán histórico y llegó muy, muy fuerte. Llegó a las áreas rurales también. Ok, aquí ya están, le están preguntando, lo están confrontando porque no están aparentemente repartiendo bien los recursos. Y le dice, ¿qué es lo que está pasando en Carolina del Norte que no está pasando en Florida? Todo lo que está pasando depende en el terreno, la preposición de lo que está sucediendo. Y nosotros estamos viendo los impactos de los lugares donde son inaccesibles. Hay mucho lodo en unos lugares. La gente está todavía enterrada, todavía están sin poder comunicarse. Y queremos mandar unas operaciones de rescate rápidamente. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir. Ahí la pusieron en jaque. ¿Cuál era la presencia del gobierno federal antes de que este huracán sucediera? Y dice que no tienen la respuesta. Mira, ok. Ahí ya, este hombre es uno de los más incompetentes. Lo han confrontado de los tráficos de niños, tráficos de niños que los venden para el sexo en la frontera. Donde les ponían collares de colorcitos para identificarlos, a dónde iban. Y esos pulseras eran puestas por los cárteles. Y esa es la manera en la que los identificaban para poder venderlos aquí dentro de Estados Unidos. Ted Cruz, que es un senador de Texas, él hizo un estudio muy profundo acerca de esto. Tú lo puedes buscar ahí. Busca Ted Cruz Child Trafficking, el tráfico de niños. Ted Cruz. Lo puedes buscar ahí. Y él consiguió todas las pulseras de los colores de cómo trafican los niños por la frontera. Cuando la frontera no está bien cuidada. Y lo confrontó a él. Ahorita lo están confrontando de cuál era la presencia del gobierno federal antes de que llegara el huracán. O sea que el gobierno federal ya sabía que iba a llegar el huracán. Pero Biden estaba muy ocupado en la playa. Kamala estaba muy ocupada haciendo otras cosas. Y nadie le interesó esto. Entonces ahorita le están preguntando, oye, ¿qué hiciste antes del huracán? Y no sabe qué responder. Dice que no tiene los datos y que luego se los va a pasar. Entonces, vámonos a los números directamente. Estos son los números oficiales. Te los voy a enseñar aquí. Los números oficiales. Vamos a ver. Aquí está, mira. El número de FEMA. Esta es la organización que se encarga de ayudar a los desastres naturales, los desastres humanitarios. Dice aquí, Biden-Harris administration provides more than 20 million. O sea, da más de, lo voy a traducir al español. Da más de 20 millones de dólares a los sobrevivientes del huracán Eleni y continúa las operaciones de búsqueda. Pero algo que me importa mucho aquí que quiero decirles. Dice aquí, el presidente, aquí está. El presidente anunció un aumento en la participación de los costos federales para cada estado para ayudar a los gobiernos estatales, tribales y locales a las organizaciones sin fines de lucro a cubrir el costo de la recuperación. O sea, lo que está diciendo el presidente es de que él ya aumentó la obligación. O sea, que el gobierno federal está obligando a la participación de los costos federales. En inglés es, no es participación, es en inglés usan una palabra que es obligación. Entonces, el presidente anunció un aumento en la participación de los costos federales para cada estado. O sea, que ahora quiere que los estados manden dinero para que se arregle esta situación y que los estados, a través de sus organizaciones locales, de organizaciones sin fines de lucro, ayuden a la recuperación. ¿Por qué? Porque nada más se les están dando 20 millones para los de los del huracán y esto fue sacado apenas ayer, 3 de octubre, fue una declaración oficial del gobierno. Ya no hay nada más oficial que esto. Esto es lo más alto que nosotros podemos nosotros tener en el gobierno. Así que estos son los números y esto es lo que el presidente está diciendo actualmente. Ya no hay dinero, no tenemos dinero para ayudarlos. Así que todos ustedes tienen que cooperar porque ya se acabó el dinero. Lo mandaron para Ucrania, lo mandaron para muchos lugares para ayudar a otras personas, pero no para los ciudadanos. Muy bien, aquí vemos lo que se ha ayudado a Ucrania. Aquí vemos desde esta página que es el Council on Foreign Relations, que mantiene los datos de todo lo que se ha dado a Ucrania. Y ahorita les voy a enseñar otro dato muy importante. Y aquí vemos cómo la gráfica de lo que se ha gastado en Ucrania. Aquí vemos cómo se han mandado. Ahorita al huracán y a los afectados les mandan de milloncitos, 20 milloncitos y ya. Mira, para Ucrania son billones, o sea, son miles de millones. La palabra en inglés billón no se traduce muy bien al español, pero son miles de millones. O sea que 13 mil millones le mandaron aquí en abril del 2022. 40 mil millones, 12 mil millones, 47 mil millones, 61 mil millones. Aparte de otras ayudas que las dan, que no están registradas aquí, que las dan por otros medios. En total son 175 billones, 175 mil millones que se les ha dado a Ucrania. Aquí están los números. Aquí están los números. Los números no mienten y todo está registrado. Y en cambio, para el huracán, a los pobres que están ahorita, que perdieron sus casas, que no van a saber cómo arreglarlo de su seguro, de su casa, quién se las va a reemplazar, a dónde van a ir a vivir. Para muchos de ellos no hay ayuda ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias!